Desde el sector privado nicaragüense se reconoce la importancia de las inversiones mineras en el país, por tal razón buscan la expansión de esta actividad a lo largo de los próximos años. Como lo mencionaba el presidente ECOCEP, para este año tenemos una perspectiva de que se exporten aproximadamente 750 millones de dólares en términos de dólares y crecer en un 12% en términos de volumen. Eso es aproximadamente cerrar con unas 370 mil, 380 mil onzas de oro de producción. En el sector de minería no metálica, como lo mencionábamos, el año pasado se produjeron 1.3 millones de metros cúbicos de agregado que son utilizados para producir concretos, que son utilizados para construir bloques, producir adoquines. Eso significó un crecimiento de más o menos un 2.5% con respecto al año anterior y este año esperamos andar alrededor de un 5%. Entonces, la perspectiva del sector sigue siendo buena. De cara a la promoción de inversiones de explotación metálica y actualización de los procesos, realizarán una feria donde abordarán esta temática. Las inversiones mineras, tanto de minería industrial metálica como no metálica, son de largo plazo y estas apuestan a consolidar sus operaciones para garantizar en el tiempo inversiones sostenibles que respeten las normas nacionales e internacionales en el tema de sostenibilidad. La feria, ¿qué contempla la feria? La feria se va a realizar los días 21 y 22 de mayo en el centro de convenciones Crown Plaza. Vamos a tener una serie de actividades que van a estar desde la parte de negocio hasta el desarrollo de conferencias. ¿Qué vamos a tener en la feria? Vamos a tener exposición de productos y servicios para la industria, tanto metálica, no metálica y minería artesanal. Vamos a tener exposición de equipos de seguridad y salud en el trabajo, fundamental para nosotros como sector seguir desarrollando buenas prácticas de higiene y seguridad en el trabajo. Marcos Medina, Noticias 12.